Amenaza el Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes con un paro laboral si continúan los despidos al interior del Ayuntamiento de la capital. El titular Federico Domínguez aseguró que ya se tomaron cartas en el asunto. Asimismo, le hacemos una invitación al señor alcalde que cumpla su acuerdo y su palabra de no despedir a ningún trabajador sindicalizado. Vamos a proponer un paro de labores en todas las secretarías donde haya despidos. ¿Por qué no vamos a permitir que se queden familias sin las cabezas de familias, sin trabajo? Calificó de vergonzosa la forma en que estos despidos se están realizando, pues de acuerdo a él existe una instrucción muy particular para proceder con el recorte. Así te lo digo tajantemente, una de las directoras administrativas dijo la instrucción del alcalde es correr todos los rojos que encontremos dentro de las dependencias. De antemano hacemos un atento llamado que esto se le llama discriminación porque los vas a despedir por el hecho de tener esta afiliación partidista distinta al que está en el poder. Dijo que en lugar de despedir a eventuales que llevan más de 14 años laborando, debería de prescindirse de los servicios de eventuales de menos de tres años. Tiene mucho eventual que entraron los últimos dos años, que les pueden dar las gracias muy fácilmente y no costaría tanto al municipio porque todos los trabajadores tendrían derecho a su demanda laboral y en los juicios, lo sabemos de antemano, que todos los van a ganar. Imagínate el boquete financiero que va a dejar el siguiente trienio por esta mala decisión. Hasta este día aseguró tuvo conocimiento de personal despedido del DIF municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.